Disney divulga la música clásica, Walt Disney Fantasía. Para algunos es el colmo del kitsch, de la cursilería pretenciosa. Para otros, en cambio, un clásico del cine de animación, de dibujos, decíamos de niños, y hasta una forma nueva de presentar el arte. Así dijeron con motivo de su estreno en los años 40. Me refiero a la película Fantasía, de Walt Disney. Es su segunda o tercera película larga. La realizó después de Blancanieves y a la vez que Pinocho. Suponía una apuesta muy nueva, ilustrar con dibujos animados una serie de obras maestras de la música clásica. Eso significaba que no iba sólo dirigida al habitual público infantil, sino usando la expresión de la calificación moral para todos los públicos. A la vez, mostraba posibilidades hasta entonces inéditas del cine de animación comercial. Siempre recuerdo que los vanguardistas de los años 20, como Luis Buñuel, defendían la superioridad de este tipo de cine sobre el habitual, por estar libre de la reproducción de la realidad. Se eligieron ocho obras del repertorio clásico, una vez desechado el claro de luna de Debussy. Las interpreta la Orquesta de Filadelfia, dirigida por el popular Leopold Stokowski, autor también de algunas orquestaciones. No hay diálogos, salvo alguno humorístico, del ratón Mickey con el maestro. A cada obra le precede una corta introducción del narrador. Después de la cuarta, a la mitad, un intermedio muestra gráficamente en qué consiste una grabación de sonido. Se había pensado utilizar como hilo conductor a uno de los enanos de Blancanieves. Finalmente se eligió al ratón Mickey como una forma de apoyar a este personaje, cuya popularidad estaba siendo muy amenazada por la fama creciente del pato Donald. De hecho, esa fue la imagen publicitaria de la película. Y hasta de los estudios Disney. Mickey vestido de mago, con una larga túnica roja y un sombrero azul como símbolo de la magia del cine. Se abre el telón, como si el espectador estuviera en una sala de conciertos. Vemos a la orquesta en sombras chinas, mientras escuchamos cómo se van afinando algunos instrumentos. El primer episodio es uno de los más ambiciosos y difíciles. Escuchamos nada menos que la tocata y fuga en re menor de Bach, en versión para orquesta de Stokowski, mientras vemos dibujos abstractos. El cielo, algunas figuras geométricas... No está mal resuelto, pero resulta algo frío. Cuando lo vi, yo prefería desde luego cómo aparecía esta música en veinte mil leguas de viaje submarino. La emoción del capitán Nemo en su nautilus en el fondo del mar, que consolaba sus melancolías tocándola al órgano. Más atractivo para el gran público es el segundo episodio, que incluye una serie de danzas de la suite Cascanueces de Tchaikovsky. La novedad que entonces impresionó fue mantener la belleza de los bailes, aunque se cambiara a sus protagonistas. En vez de bailarines clásicos, hadas y elfos, un pequeño hongo en la danza china, flores acuáticas en mirlitons, peces en la danza árabe, unos cardos convertidos en cosacos en la danza rusa, otra vez flores con hojas y copos de nieve en el baile final. Todo ello con una estética vistosa y fácil de apreciar. El tercer número es el que alcanzó mayor popularidad. La música del aprendiz de brujo, escrita por el francés Paul Ducasse sobre un poema de Goethe, se convierte en una historieta de TVO. Es Mickey el que quiere sustituir al anciano Gen Seed. Disney, escrito al revés, como mago, embruja a las escobas para que realicen el trabajo de acarrear cubos llenos de agua, pero ellas se rebelan y provocan una catástrofe, hasta que las aguas vuelven a su cauce y las escobas a su humilde tarea cotidiana. La lección, válida para muchos aspectos de la vida, incluida la política, es muy clara. No conviene desatar fuerzas incontrolables que conducirán al desastre. La película No lo olvidemos se rueda en 1940. Los ritmos hirientes de la consagración de la primavera de Stravinsky se ilustran con llamativas y pseudocientíficas imágenes del nacimiento del mundo y de la vida. Montañas que se derrumban, luchas de dinosaurios, esos monstruos que siempre han apasionado a los niños. Después del intermedio, llegamos a otro de los episodios más fácilmente descriptivos, con uno de los tiempos de la Sinfonía Pastoral de Beethoven. Presenciamos una fiesta rural en la que intervienen los dioses mitológicos junto a los campesinos, Baco al lado de los que vendimian, Pegaso y los centauros junto a un humilde asno. No hay un relato, pero sí una divertida escena. Muy llamativa es la versión que vemos de La Danza de las Horas, de la ópera La Gioconda, de Ponchieli. La hilarante novedad que encanta al público infantil es que no la bailan las estrellas del ballet blanco, con tutu y en puntas, sino elefantes, avestruces, cocodrilos. Todo concluye, para el regocijo general, en el lógico estropicio. Sigue un episodio cercano al cine de terror, con una noche en el monte pelado de Mussorgsky. Un negro demonio de rasgos eslavos se une a varios brujos, en el rito de una noche de Valpurgis que asusta y fascina a los chicos. Todo se reconduce en el final feliz, con el ave María de Schubert. Una procesión de antorchas penetra en un bosque encantado que acaba convirtiéndose en una catedral. La película supuso un notable esfuerzo de producción e inventiva. Entre otras cosas, fue una de las primeras que utilizó el sonido estereofónico. En Estados Unidos se hizo un lanzamiento comercial muy singular y logró superar el éxito esperado. En Los Ángeles, por ejemplo, se proyectó ininterrumpidamente durante 39 semanas. Obtuvo dos Oscars honoríficos. Costó más de 3 millones de dólares y se supone que ha recaudado más de 80. A Europa llegó más tarde, por la guerra mundial y por la escasez de salas que estuvieran preparadas para proyectarla adecuadamente. 60 años después, los estudios Disney han rodado una segunda parte, Fantasía 2000, que sólo repetía el episodio del Aprendiz de Brujo. Vuelvo al comienzo. ¿Una cursilería o una obra maestra? Cada uno tiene su opinión. No puedo yo ser imparcial. Recuerdo cómo me fascinó en el cine Roxy de Madrid, en la calle Fuencarral. Son experiencias infantiles que no se olvidan. Con Mickey y sus escobas, los diplodocus, la juerga de los dioses mitológicos y los hipopótamos que bailaban en puntas, como divas del ballet, me ayudó a consolidar mi incipiente pasión por la música. Cómo no le voy a estar agradecido a Walt Disney por su feliz fantasía.